Los datos científicos sobre el clima están enviando una advertencia de que se debe frenar el aumento de la temperatura del planeta. Bajo ese argumento se creó la iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia, que es el SBTI, por sus siglas en inglés, una colaboración entre el Proyecto de Divulgación del Carbono, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Esta asociación busca aumentar urgentemente la ambición en la lucha contra el cambio climático. Su principal tarea es definir, promover las mejores prácticas en reducción de emisiones y los objetivos neto cero en línea con la ciencia climática. También cuenta con un equipo de expertos para proporcionar a las empresas una evaluación y una validación independientemente de los objetivos. La iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia fue el socio principal de la campaña Ambición Empresarial por el 1.5, un llamado a la acción de una coalición global de agencias de las Naciones Unidas, que justamente establece que no pasemos esa temperatura si queremos salvar la vida en el planeta.